Palabras de Manuel Salje Ferro, graduando del doctorado en Antropología. Doctor Julio Portocarrero, vicepresidente del Consejo Superior. Estimado doctor Carl Langebeck, vicerector académico. Doctor Hugo Facio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor Firney Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias. Sandra Pedraza, directora Escuela de Postgrados. Marta Josefina Vives, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias. Doctor Luis Javier Orjuela, profesor asociado de la Universidad de los Andes. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. Desde que supe que Chaplin no había pasado de la primera ronda en un concurso que premiaba a sus imitadores, entendí que muchas veces los límites entre la apariencia y la realidad están difuminados. Y luego, cuando me contaron la historia de la escritora Ann Parrish, quien un buen día encontró en una librería de viejo en París la copia de Jack Frost que le leía a su padre en Colorado, empecé a pensar en esas coincidencias y sincronías de las que invariablemente ninguno de nosotros escapamos. Todos los que estamos acá conocemos bien esas sensaciones. Por una parte, el desdibujarse de aquello que se consideraba real por cuenta de los universos que hemos decidido explorar con nuestros trabajos académicos. Conceptos monolíticos y modelos decimonónicos se presentan ahora como dominios sospechosos. Las certezas se han vuelto relativas y en cada uno de nuestros trabajos, estoy seguro, hay un fuerte llamado al cambio. Por otra parte, coincidencias y sincronías nos llevan al momento en el que nos encontramos hoy. Si bien es cierto que somos el resultado de unos conjuntos de ideas, las cuales a la postre se transforman en apuestas que terminaron madurando para volverse decisiones encarnadas en hechos, no podemos negar que hay una serie excepcional de acontecimientos que siempre nos han tenido al filo de las posibilidades. Lo primero es importante porque es una evidencia de que el conocimiento tiene la fuerza para transformar la realidad. Lo segundo, porque nos hace conscientes de que en cada momento jugamos a los dados y por lo tanto no podemos bajar la guardia. Detrás de la ironía de Chaplin perdiendo un concurso de chaplines, se debe hacer una lectura del esfuerzo, la dedicación y el compromiso del ganador. Tras lo inverosímil del encuentro de Parrish y sus libros de infancia años y kilómetros después, podemos intuir la secuencia de casualidades que nos sitúan en el momento y el lugar indicados. En suma, y llevando estos ejemplos a lo que nos convoca, la universidad nos ha dado el espacio para transformar el mundo y este es el momento y el lugar para hacerlo. Entré a Los Andes en agosto de 1998 al pregrado en Antropología y durante estos 19 años he visto su transformación. Nuevos programas y profesores, edificios y laboratorios, servicios y comodidades. Pero permanece el sentido de comunidad y los valores compartidos, la excelencia académica y el compromiso ético. Y más allá de eso, las memorias que compartimos de clases maravillosas que cambiaron nuestra visión del mundo o profesores increíbles que resultaron ser modelos de vida y a una escala más íntima. Aquí, también varios nos enamoramos perdidamente en los corredores del Zeta, hicimos amigos del alma al frente del Bobo o pasamos horas con nosotros mismos en la biblioteca. En la universidad transcurre la vida, su geografía es una suma de experiencias que se sobreponen caprichosas. Cada uno de sus espacios está cargado de un valor singular en función a lo que vivimos allí. Sus rincones nos hablan de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Y en esta medida la universidad nos hace ser lo que somos, al tiempo que nosotros le damos sentido a la universidad. La fuerza de la memoria deviene de actualizar los recuerdos al hacerlos transitar de nuevo por el corazón. Deviene de nuestra capacidad de sentir una y mil veces de formas nuevas lo que hemos experimentado. La universidad es uno de los pocos espacios que nos da la posibilidad de desplegar esa infinita capacidad. Y en nosotros está el desinstalar estereotipos, quebrar inequidades, enfrentar regímenes discursivos. En nosotros está usar lo aprendido para aportar soluciones. Es evidente que la feliz coincidencia de encontrarnos todos reunidos esta tarde reclama un conjunto de trabajos de Hércules propios y ajenos. Hemos encarado la angustia de cumplir las entregas a nuestros directores. Conocemos el sabor de la atención dramática de una deliberación de jurados. Sabemos lo que dejamos de lado al haber decidido hacer un posgrado. Pero al tiempo nos hemos enriquecido en ideas y palabras. Entendemos el valor y la responsabilidad que subyace al disenso en nuestro país. Percibimos la belleza de un argumento y su poder transformador. Estoy convencido de que durante estos años nos hemos vuelto más valientes y apasionados, más fuertes y entregados, más sensibles y comprometidos. Y los nuestros nos han tenido paciencia, nos han regalado su tiempo, nos han ayudado con generosidad infinita. Gracias a las destrezas adquiridas he tenido la oportunidad de hacer dos cosas que me enorgullecen profundamente. La primera, trabajar en el sector público. Aunque pueda sonar aterrador enfrentar los tormentos y suplicios de los aparatos administrativos del Estado, siento que he podido devolver algo de lo que he aprendido, incidiendo en decisiones que contribuyen a hacer mejor la vida de algunas personas. La segunda, ser profesor. A pesar de la soledad y la indiferencia de su práctica, me ha llevado a compartir a título pleno la emoción de participar en el largo diálogo de la coproducción del conocimiento. Hablo claro de la responsabilidad de actuar, pero sobre todo hablo de hacer más fuerte nuestra voz para hacer del mundo el lugar en el que queremos estar. Estoy seguro de que todos los que nos graduamos hoy tenemos un sinfín de historias sobre lo que fueron estos años, de cómo nos sedujo un concepto, de lo que nos costó recoger un puñado de datos, de lo difícil que fue decir algo nuevo, de la emoción de saber que estábamos diciendo cosas coherentes. Estamos llenos de historias sobre los objetos singulares y maravillosos que empezamos a llevar en nuestras maletas, de las jarras de café que tomamos con compulsión obsesiva, de las horas pasadas frente al computador esperando a las musas de la madrugada, de las idas al cajero a revisar el saldo de la cuenta para comprobar que no nos habían consignado de nuestras conciencias. Esas pequeñas historias son las que en últimas constituyen las grandes historias de nuestras biografías. Por todo esto tenemos que estar dichosos y disfrutar la ritualidad ceremoniosa de este acto. Hay que cantar con el coro, jurar con convicción, aplaudir, arrabiar, brindar con fuerza la salida, abrazar a los que nos acompañan, besar a nuestros amores, acordarnos de todos los que en este instante estarían orgullosos de nosotros. Esta es una tarde feliz y mañana y los días que le sigan a arriesgar hasta el hígado por hacer las cosas más justas, por pensar y actuar sobre la realidad que nos tocó vivir. Claro está que por el camino también nos vamos a perder y nos volveremos a preguntar si todo esto habrá valido la pena. Se vale equivocarnos y hasta se vale reinventarnos, porque es importante lo que hacemos. Es fundamental estar atentos a cómo lo hacemos, pero resulta indispensable no dejar de pensar por qué lo estamos haciendo. Que la dedicación y el esfuerzo nos hagan ser más chaplines que chaplines, que la suerte y el destino nos hagan encontrar el camino a nuestros sueños de la infancia, que los hados estén de nuestro lado, que la fortuna gire siempre a nuestro favor, que sintamos amor por lo que hacemos, que la sabiduría nos acompaña. Ahora un excurso personal que considero funciona con otros nombres para cada uno de nosotros, gracias a la universidad, a la Facultad de Ciencias Sociales, al Departamento de Antropología. Gracias a todos mis profesores, en particular a Luis Gonzalo, el director de mi tesis. Gracias a mis papás, a Marcia, gracias infinitas a Penélope, mi hija única y favorita. Y gracias a Paola por su amor multiplicado. Muchas gracias.